¿Crees que tenemos tantas diferencias? Atrévete a soñar con la universidad que quieres Un sueño que no es solo tuyo, sino que es de todos Cuestiónalo para cambiar la realidad Un AUC donde nadie sobra y somos todos parte de esta Donde la excelencia no solo se mide por los rankings Quiero un AUC que nos enseñe a tener la mirada puesta en el país Las manos en la universidad y los pies en la realidad Es por esto que soy de Solidaridad Chile te necesita